La Municipalidad de Golfito informó a la ciudadanía y al turismo en general que ya está listo el puente Higo del distrito de Pavones. Esta semana se realizaron los rellenos de aproximación en dicha estructura por parte de este municipio. Este puente se construyó en un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Golfito y la Comisión Nacional de Emergencia. Además, se informó sobre los trabajos de cuneteado que están realizando en el Llano Bonito de Golfito, lo cual es un complemento al recién finalizado trabajo de asfaltado.